¡Suscríbete! Tengo a Sekiro, tengo a Baidalar Venga, no, vamos a cambiar Voy a poner a... ¡Oberon! Vamos a Oberon Que vaya subiendo también de niveles A ver si lo subo todos a nivel 45 Y le voy a dar el huevo suerte Que se me olvida siempre dárselos aquí a los Pokémon Y es bastante bueno para que vayan subiendo de niveles Espero no pasarme Como nos lo pasaron en el último episodio Porque Draco no lo pudo utilizar en el gimnasio Por pasarme de niveles Y a ver, ¿con quién vais primero? Venga, vamos a ver primero estos dos Voy a hacer también el otro combate, me apetece Los ninjas nos ocultamos usando una capa de camuflaje ¿A qué no sabías dónde estaba? No se te veía nada, pero nada, nada Si no tienes cuidado, te harás daño A ver, vamos a ver qué hay aquí Vamos a ver, vamos a ver... Vale, cuatro Flareon, bueno, no está mal Y Medicham, vale, nos va a venir bien Vale, bien, 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 bien No está mal, no está mal, no está mal Podemos con ellos, además no están a niveles muy altos Vamos a ver... Venga, vamos a hacer Surf Y creo que Flareon va a estar debilitado Y vamos a ir con Chispazo Que se lo vamos a hacer a Medicham A ver, Chispazo ¿Cuánto le quito un Chispazo a Medicham? A ver... Vale, y encima lo paralizo Pero da igual, porque Surf tiene que acabar con él De seguro Vale, Flareon va a estar debilitado Y yo creo que Medicham también Ahí está, Flareon debilitado Y Medicham no va a aguantarlo Está en rojo, es que está en rojo Vale, ahí está Medicham debilitado Vale, tenía cuatro Vale, y seguro ya está a nivel 45 Perfecto Y Overlel también ha subido a nivel 45 A ver, ¿qué más? ¿Qué más tienes para sacarme? Vale, un Growlithe Vale, vale, vale Tiene el Growlithe Y a quién más tienes Y a Macujita Vale Malos Pokémon para Growlithe Tengo unos malos Pokémon para Growlithe Pero bueno Vamos a ir Vamos a ver, voy a hacer Surf Aunque a Growlithe le quite poco A Macujita me lo cargo de un solo golpe Y voy a ir con rapidez Ahí está Vamos a ver Macujita Uh, yo creí que Macujita Le iba a quitar bastante Ah, no, espérate Que el de arriba era Growlithe Espérate que creí que era Macujita el de arriba Digo, que poco le he quitado Vale Ahí está Venga, ya lo vamos con rapidez a Growlithe Bien Podemos con el Mega Gotan Vale, me quita algo de energía Vale, vale, vale Venga, 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 venga Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, a ver Vamos a hacerle agarre Ahí está Y rapidez Vale, agarre Cuanto le quita Suficiente Golpe crítico de Sekiro Vale, bien, 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 bien Lo hemos derrotado Lo hemos derrotado Vale Vamos, 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 vamos A ver Mi capa de Gamonflag está hecha a mano Bonita, eh Me pregunto si debería hacer que mis Pokémon evolucionen Son tan monos así A ver A ver Estos dos A ver que tienen Dime ¿Tienes diferentes tipos de Pokémon en tu equipo? Mi Pokémon Mi Parasol y yo Juntos formamos el cuadro perfecto Perfecto A ver, vamos a ver Vosotros cuántos tenéis Vale A ver, chica, chico Vale, solo hay dos Manectric Vale Manectric puede ser un problema, eh Cashford no Porque se va a transformar en tipo agua Pero Manectric puede ser un problema Porque como tenga Está lloviendo Está lloviendo Como tenga trueno Me revienta, sé quiero, eh Como tenga trueno Es que me revienta, sé quiero Vamos a ver A ver Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo No quiero jugármela No quiero jugármela No quiero perder un Pokémon Tontamente Así que voy a cambiarlo Por si acaso Chispazo Nos vamos a cagar a Cashford De un solo golpe Ahí está Vale Venga Chispazo a Cashford Y lo vamos a debilitar Aunque esté en nivel 40 No va a aguantar ese chispazo Vale Bien, 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 bien Vale Y Sekiro Ahí está Vale Gorka también Cogí algo Va, trueno Menos mal Menos mal Que he quitado a Sekiro Menos mal Que he quitado a Sekiro Madre mía Increíble, increíble Vale, no me paraliza Eso es bueno Porque venga Vamos a ir a muerte Con él Vamos a Polvo Veneno Ahí está Y... Rapidez A ver, rapidez Vale Le hace bastante daño Onda, trueno Vale, me paraliza Oberon Oberon está paralizado Pero está envenenado Está envenenado Vale, ahí está El veneno ya va a hacer efecto Entonces al veneno le va a hacer efecto Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vale, creo que Aunque puede que me paralice Para hacer el golpe cuerpo Y rapidez Vale, le hace trueno Vale, vuelve a hacerle trueno a Gorka Vale, Gorka lo aguanta Sin ningún problema Ahí está No Ya tengo a los dos paralizados Tengo a los dos Pokémon paralizados Vamos a ver Ese golpe cuerpo Perfecto Y Oberon consigue hacer rapidez Así que Manectir Está debilitado Pero es que los tengo paralizados A los dos, eh Vale, vale, vale Venga, venga, venga Estás paralizado Estás paralizado Aquí hago de ver Cómo llevas la teoría A la práctica Has arruinado Esta preciosa escena A ti no te sientan bien Les parasoles Y además Seguro que te torpecerían En el combate Más que otra cosa Creo que es genial Que luches tan bien Con tus Pokémon favoritos A ver Vale, si puedo ir por aquí arriba Hay un objeto A ver qué eres Vale, revivir No me vale para nada Solo me vale Para venderlo Y a ver Vale Es corte Pero creo que es solo para hacer Para coger las vallas de ahí arriba A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay que cambiar de Pokémon Tengo a Sekiro Está a nivel 45 La verdad es que lo podía quedar, eh No, venga Vamos a cambiarlo Voy a poner a Electro Para que suba de nivel también Voy a quitarle a Oberol el huevo Ahí está Perfecto Y me interesaría darle una valla, eh Objeto Dar Voy a darle una valla Para quitarle la Parálisis Por si lo tengo que sacar Tenía Parálisis No, aquí está Perfecto Y a esta se la equipamos Y a Electro le vamos a dar el huevo Suerte Bien, 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 bien Aquí está Huevo Suerte Vale Y... Venga, vamos a ver Qué más hay por aquí Vale, eso es este Esta no sé si lucha Oye, luchas o algo Va, paso Si no quieres luchar No quieres luchar A ver, hierba Venga, vamos a luchar con ella Vamos a luchar Esta es en forma Si no es así Podrías pasarlo mal Cuando un combate se complique La verdad es que Cuando se nos complica el combate Jeje Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado A ver Vale, tiene tres El hombre Vale, tiene al hombre Vale, vale, vale Venga, vamos a Electro Vamos a ir contra él Vamos a ver Venga, lucha Voy a notizarlo Venga Uy, hidrochorro Fijaros, eh Qué daño me está haciendo Hidrochorro Madre mía, por favor Venga, si no te voy a hacer Ningún ataque tipo a fuego Ja, lo duermo Perfecto Vale, está dormido ya Vale, vamos a por él Vamos a por él Que está dormido Bien, 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 bien Vamos con Confusión Vale, ahí está Tú sigue dormido Sin problemas A ver, ¿cuánto le quita Confusión? Está a nivel 38 Mmm, creí que le iba a quitar más, eh Vamos a cambiar de ataque Voy a cambiar de ataque Vamos con Golpe Cabeza Ahí está Dormido como un tronco Vamos con Golpe Cabeza Perfecto Sigue lloviendo Él sigue dormido Y... Venga, ahora vamos con una Confusión No, restaura todo Vale, se despierta Ojo que se despierta Ojo que se despierta, eh Vamos a ver Vale, 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 vale Sigue lloviendo A ver, lucha Vamos con Golpe Cabeza Vale, Ladrón Me quita el objeto Me quita huevo suerte Vamos a ver Golpe Cabeza Cuidado, eh Cuidado No, imposible que tenga Autorrestaura todo, ¿no? Yo creo que no, eh Vamos con Confusión Vale, vuelve a hacer Ladrón Vamos Confusión Debería acabar con el hombre Y... Ya está El hombre es debilitado Bien, bien, bien Otro el hombre Eh... Sí, venga Vamos a cambiar Vamos a cambiar de Pokémon Porque si no Se va a hacer largo el combate Voy a ir con Draco directamente Vale, venga Draco Intimida Intimida, Draco Intimídalo Ahí está Intimidado Perfecto Bien, bien, bien Bien, bien, bien Venga, venga, venga Sigue lloviendo No pasa nada Que siga lloviendo Vamos con un golpe aéreo Y... Bien Ahí está De un solo golpe Vale... Pimplum Vale, un Pimplum ¿Quieres cambiar? Sí Venga, vamos a cambiar Vamos a sacar a Overol Así además voy a quitarme La Parálisis de encima Incluso creo que de un golpe Puede que me lo cargue A ver, ¿en qué nivel estás? Vamos a ver Pimplum Vale, nivel 38 Ahí está La valla Me quito la Parálisis Bien, 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 bien Y venga Vamos a por él Vamos a por Overol Vamos a por Overol Digo, vamos a por Pimplum Overol es el que vaya a poner Venga, chispazo Venga, 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 venga Y... De un solo golpe Muy bien, Overol Vale, Overol Vale, perfecto Vale, ha sido vencida Yo estaba en forma Pero... Sago a correr cada día Para estar en forma Siempre con mis Pokémon Vale, vamos a ver Que por aquí Voy a seguir la ruta esta Para que no me salga nada Aquí hay algo Algo visible Corta el paso Usa el detector de Devon Venga, usamos el detector Y... Vale Vale, aquí está Eso, un Kekleon Vale, es un Kekleon Y me ataca, eh Ojo que me está atacando El Kekleon Vale, nivel 30 Vamos a por Kekleon Bien, 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 bien Bien, bien Vamos a ver Venga, golpe cabeza Y... ¡Uy! Se ha quedado con uno Se ha quedado con un PS Se ha quedado con un PS Para atraparlo hubiera sido genial Pero yo tengo un Kekleon No voy a atraparlo De todas maneras Vamos a ver Vamos a ver Cómo se ha podido quedar Con un PS Vamos con confusión Vale, que Kekleon debilitado Se ha quedado con un PS Yo quiero Pokémon Es así en mi equipo Que me ataque y me quede Con un PS Que no me debiliten Claro Vale, venga Continuamos A ver... Vale, hay un objeto Allá abajo ¡Uah! Yo iba a pasar por aquí Sin que me vieran Y está aquí este Voy a ver si dos Pokémon Están preparados Para vivir al aire libre A ver... ¿Este qué tiene? ¿Este Poké Guarda Que tiene? Vale, tiene tres Pimplum Vale, me saco un Pimplum Vale, vale, vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar de Pokémon Voy a sacar la Overol No quiero problemas No quiero problemas Vamos con Overol Venga Vamos Overol Vamos Overol Vale, Rayo Burbuja No está mal No está mal este Rayo Burbuja Ahí está Me hace bastante daño Por culpa de la lluvia Y venga, chispazo Vamos a muerte Chispazo Vale, Pimplum debilitado Ahí está Bien Vale, Pimplum Ya está debilitado Y... Vale, me saco otro Pimplum ¿Quieres cambiar? No Seguimos con Overol Vale También está a nivel 38 A ver, venga Otro chispazo A ver Venga, si el otro Acabamos con él Este también tenemos que acabar Y... Pimplum debilitado Y le queda un solo Pokémon más Espero... ¿Otro Pimplum? No, no No creo, ¿no? No creo que tenga tres Pimplum Vale, ahí está Overol Subió al nivel 46 Vale, el siguiente es un hombre ¿Quieres cambiar? Y así Venga, vamos a cambiar Vamos con Draco Vamos Draco Venga Draco Vas a cargártelos Es que te lo vas a cargar Primero lo intimidas Que es lo bueno Ahí está Draco intimidando Venga, intimídalo Intímídalo Intímídalo Ahí está El hombre está intimidado Vale, ahí está Sigue viviendo Y... Venga, un golpe aéreo ¡Uah! Tiene sorpresa Vale, tiene sorpresa Tiene sorpresa Me hace retroceder Y... Bueno, ya está El ataque ya no le va a servir Así que no pasa nada Vamos con golpe aéreo Y... Ya está El hombre debilitado Vale Con unos Pokémon tan fuertes No necesitas que nadie te rescate Viajar a donde tu corazón Te lleves En compañía de tus Pokémon Es lo mejor de ser entrenador Vale, voy a coger este objeto Ah, me están llamando Hola Darna Soy Lola Ayer luché de nuevo Y gané Qué guay Vale, perfecto Vale, una pepita Vale, tengo dos cosas para vender La pepita Y a ver por aquí Qué hay Qué hay Esto es raro, a ver Tío, pues esta Esto es raro porque es muy grande Eso, a ver Por aquí no hay nada Vale, hay que bajar por aquí Por aquí tampoco Hay que bajar por aquí Vale, un puente Por aquí arriba no hay nada Me va a hacer luchar para ir a por eso Objeto Bueno, de todas maneras Hay que avanzar por aquí Porque por aquí En el agua No puedo hacer nada más A ver Vale, Pokémon No puedo Porque ya es la ruta 120 Y aquí ya he agrapado Vamos a ir Huimos rápido Y... Vale, por aquí no hay nada Espérate ¿Dedector? No, no hay nada Bueno, venga Vamos a seguir avanzando A ver Venimos por aquí Vale, me sale otro Sí Otro Whistle Le damos a huida Y... Venga, hay que luchar contra este Me ha visto Me ha visto Creí que no, pero me ha visto ¿Quieres luchar? Si ya me has parado Ya me has parado para luchar Así que venga Vamos a ver qué hay Vale Tierra de bichos Combi Vale, vale, vale Nivel 27 No debería ser mucho problema A ver... Vamos a hacer una confusión Vamos... Ahí está Perfecto Vale Ya está electro Nivel 45 Vespiquin ¿Quieres cambiar? Venga Vespiquin nos puede dar... Nos puede dar problemas Así que voy a sacar a Draco No quiero problemas A ver... Vespiquin ¿En qué nivel? ¿En qué nivel? ¿En qué nivel? 27 No hubiera visto problemas No hubiera visto ningún tipo de problema Vale, vamos a ver Venga, golpe aéreo Vespiquin debilitado Ha bajado muchísimo los niveles Ahora mismo de los Pokémon Estamos en nivel 40 Y eso sale en nivel 27 Vale, un combi ¿Quieres cambiar? Venga, sí Vamos a seguir con... Vamos a seguir con nuestro Electro Ahí está Bien, bien, bien Venga, Electro Electro, tú puedes Vamos con fusión Y el otro combi Nos lo debilitamos con fusión Así que este creo que también Vale, está Jombi debilitado Vale, perfecto He perdido Creo No, no, no creas De seguro Ya te lo confirmo yo A ver, cuéntame algo Vale, está seguido a registrar en el PokéNap ¿Quieres un PokéNap? Barrotolo Entrenaré más Vale, a ver, objeto que eres Vale, me sale un Pokémon A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Uh, un Pachirisu Bien, venga, vamos a ver Venga, le damos la huida A ver si me va a paralizar o algo Y... Hiperpoción Ve, esto sí me gusta Esto sí me gusta Una hiperpoción Esto es muy bueno Vale, vamos a ver Por aquí que hay Vale, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ruta 121 Ruta 120 Vale, vale Seguimos en la ruta 120 Vamos a ver Por aquí abajo No, aquí hay nada A ver esta chica Luchas Las vallas absorben la luz del sol Para crecer fuertes También hay que regarlas De forma regular Para potenciar el crecimiento Hay que tratarlas con cariño ¿Sabes? Sí Sí, sí Y tú sabes a lo que me refiero Toma esto Vale, me doy una valla Bien Creo que esta valla es rara Espero que la cuides con amor A ver, vamos a coger vallas Y hay un objeto ahí arriba Que voy a poner Ahí está Bien Vamos a ver Bien Y otra valla más Y... Vale, perfecto Vámonos A ver, quiero ese objeto Así es que tendré que... Vale, por aquí Vale, flambo Vale ¿Puedo hacer surf? Sí, puedo hacer surf Vale Venga, el objeto está aquí abajo A ver, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Un cura total Bien, bien, bien Es bueno, es bueno Un cura total es bueno A ver Por aquí hay algo más No, por aquí no hay nada Nos vamos Vamos, vamos con ese surf A ver... Y... Vamos a seguir cogiendo vallas Vale, vaya cogida Vaya cogida Y me queda esta Vaya cogida Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Vale, hay un oculto ahí No es por nada Pero hay un oculto Vale, vámonos ¡Ay! Me iba a escapar Mira que me espera Y tengo que mirar para el otro lado Pero nada ¿Con quién tengo el placer de hablar? ¿Estás buscando antiguas ruinas Cuya existencia Se mencionan solo En las leyendas? Vale, no Estaba pasando por aquí A ver que había Pero bueno Si tú me lo dices Vale, es un arqueólogo ¿No? Vale, un ruin magnético Vale, vale, vale Valtoid Vale, tira Valtoid Vale, vale, vale Vale, vale Valtoid Vale, lo malo es que yo tengo Electro Voy a intentar dormirlo Y cambio de Pokémon A ver Lucha Hypnosis Vale, lo dormimos Bien, ahora vamos a cambiar de Pokémon Está a nivel 37 Creo que podía con L Pero es que tiene más Pokémon Y tampoco quiero que se haga muy largo el combate Venga, vamos a ver Venga, quiero cambiar Quiero cambiar Aquí está Cambiamos Vamos con Sekiro Vamos con Sekiro Vamos con Sekiro a muerte Vale, Valtoid sigue dormido Bien A ver, a ver, a ver Lucha Surf Venga, Valtoid debería estar debilitado Y ahí está Bien A ver, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes? Vale, un Donfang ¿Quieres cambiar? Venga, no, no quiero cambiar Seguimos Vamos a seguir con Surf Uh, uh, uh Ese Donfang Madre mía Vale, venga, venga, venga Vamos con Surf A ver Sí, ahí está Bien, bien, bien No la aguanta, no la aguanta Y venga otro Pokémon más Tenía tres El falta uno Un Atlas Vale, vale, vale No, no quiero cambiar Seguimos con Sekiro Seguimos con Sekiro Vale, sigue lloviendo Lucha, vamos con Surf Y se la has debilitado Perfecto Vale, derrotaste a Rui Maniático Chichu Que a revés tan desafortunado Esa roca gigantesca Quizás contenga esas ruinas legendarias En su interior Pero, ¿dónde está la entrada? Vale Vale, esto va a ser Que hay que hacer algo Y que se abra esta entrada Vale, por aquí no hay nada Así que, bueno, nos vamos a ir A ver Algún objeto raro No Venga, vámonos No sé si luchar con este Venga, vamos a luchar Total, es el único que nos queda aquí Crearé nuevas técnicas ninja A partir de los movimientos De los Pokémon A ver, a ver A ver Ya, es que solo nos quedaba Ese entrenador Digo, venga, vamos a luchar con él A ver Vale, tiene dos Un Horkrow Vale, tiene Horkrow Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Horkrow Uff No sé qué hacerle Vamos con un hipnosis Mantu Ah, tiene insomnio Vale, tiene insomnio No puedo Y encima te llevo la sombra Cuidado Vale, vale, vale Hay que cambiar Hay que cambiar Eh, eh Hay que cambiar de Pokémon Hay que cambiar de Pokémon Pero yo mismo Vamos con... Venga, Overall Sí Venga, vamos con Overall Vamos con Overall Nooo Nos ha delimitado a Electro No fastidies Acabamos de perder a Electro Acabamos de perder a Electro Y todo es porque he ido a luchar contra este Todo es porque he ido a luchar contra este Hemos perdido a Electro ¿Cómo hemos podido perder a Electro? No fastidies He perdido a Electro He perdido a Electro Increíble Increíble que hayamos perdido a Electro así Y de esta manera tan tonta Es que es una manera muy tonta para perderlo Es una manera muy tonta para perder a un Pokémon Pero muy, muy tonta ¿Cómo hemos podido perder así a Electro? Vamos con rapidez Vamos con rapidez Por favor, por favor, por favor Que hemos perdido aquí un Pokémon Que hemos perdido aquí un Pokémon de forma tonta Es que ha sido de forma tonta Vamos con ataque rápido Venga, vamos con ataque rápido Ahí está Vale, voy a hacer otra onda Voltio Hemos perdido a Electro Y todo porque me he empeñado en luchar contra él Venga, ataque rápido Es que persecución ¿Qué iba a pensar y qué iba a tener en la persecución? Vale, venga, venga, venga Méteme que he estado soñando despierto Sí, yo sí que he estado soñando despierto Quizás debería ir a estudiar bajo las órdenes de un Mindshorn Ninja Vale, madre Por favor, hemos perdido aquí un Pokémon Hemos perdido tonta Es que he perdido tontamente aquí un Pokémon A ver qué más hay por esta ruta Vale, combate doble Ahí está Hemos perdido a Electro Increíble Increíble Como hemos perdido a Electro Vale, vale Voy a dejar el visto de por aquí Voy a dejarlo por aquí Ya continuaremos en el episodio siguiente Ahora tengo que pensar Qué Pokémon saco Para meterlo en el equipo Y que me compense a todo el equipo Vale, es que tenía uno que era psíquico Tenía ataques de tipo psíquico Vale, no sé No sé cómo hablaré No sé cómo hablaré Pero bueno, eh Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis, dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!